Dejando este material, decirles, adelantarles, después voy a hablar un poquito más que se va a realizar el Tiempo del Fin 2 Ese super policial de ficción uruguayo que ya se hizo la primer parte de El Tiempo del Fin precisamente Bueno, ahora vamos a hacer El Tiempo del Fin 2 Con 20 veces mayor acción, espectacular, coches que vuelan, que vuelcan, que explotan, que se incendian Bueno, es la guerra total, porque Don Santisteban enfurece porque sucede algo en esa historia Y ahí es la declaratoria de guerra Y es también donde el narcotráfico dice, así, bueno, ahora se van a enfrentar al gran poder del narcotráfico Que quien lo domina, la mafia Una mafia armada sin piedad, que no deja cabos sueltos, que pone de rodillas a todo el mundo Y ahí surge, ¿qué surge ahí? Un comando antimafias de super policías entrenados, los mejores Para combatir precisamente a esta gran iguana del poder que es Don Santisteban, el jefe de la mafia Y bueno, no sigo contando más Después vamos a seguir hablando un poco de estos temas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!